Un saludo para todas las personas que me escriben, me contactan, me mandan mensajes de bendiciones, de agradecimientos por haber cambiado la vida de todas esas personas. Me siento muy contento, me siento muy halagado, porque son muchas, muchas las bendiciones que todas las personas a nivel mundial han recibido. Han recibido de mi parte, de mi mano. Llevo más de 24 años trabajando, trabajando para personas como usted, que necesitan un cambio, que necesitan cambiar ese estilo de vida, ese modo de vida, que necesitan cambiar el estilo de vida con su familia, que necesitan mejorar sus sentimientos, que necesitan mejorar su situación económica, su salud. Gracias a todas esas personas que me escriben al WhatsApp, gracias a todas esas personas que me escriben al correo, que me escriben a Facebook, que me escriben y me siguen en todas las redes sociales. Estamos haciendo muchos logros por todos ellos y eso es lo que vamos a seguir logrando acá. Vamos a cambiar la vida de todas las personas, porque esto es una maravilla. Aquí no hay ningún karma de que usted hace un trabajo y se le devuelve nada. Eso es una mentira que se inventaron las religiones. ¿Para qué? Para que las personas tomen miedo y no busquen del cambio verdadero, de lo que verdaderamente está gobernando esta tierra, de lo que está gobernando este mundo. Aquí estoy yo, Francisco Javier Torres García, brujo pactado con jurado de Colombia, que lo único que quiere es cambiar la vida de ustedes para siempre. Un solo mensaje a este WhatsApp, un solo mensaje a este correo, puede cambiar su vida, la vida de su familia, la vida de todas las personas que lo rodean. Sígame, porque lo único que quiero es que aquí el límite sea su imaginación. Chau, chau.